Jugador de fútbol americano es llamado a servir a Dios como sacerdote en el campo. Landry Weber es un jugador de fútbol americano de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, que pronto asistirá al seminario de San Juan Vianney en Denver. Él dijo que Dios le mostró su vocación con señales, pues una vez, cuando salía con una chica y estaba confundido sobre su vocación, salió al campo de juego en la madrugada y le preguntó a Dios, ¿quieres que esté con esta chica o contigo? Luego, dijo que vio aparecer una cruz en las estrellas. Para él la Eucaristía, la confesión y la Virgen María son centrales, y el apoyo de su familia lo ayudó a tomar su decisión, anunciada al final de su último partido en el Texas Bowl. Landry dijo que el deporte lo ayudó a ser disciplinado y que ingresar al seminario no es renunciar a la felicidad. Si entregas tu vida a Dios, él te rodeará con su brazo y caminará cada paso del camino. Va a ser genial. Va a ser exactamente lo contrario de la negatividad que esperas.